Buenas noches mi hijo, que ustedes le digan que ya es hora de la iglesia y tú cuéntame. Tú sabes viejo, siempre en diligencia, el estudio, trabajo, joseando para la familia, no queda de otra. Tú no me quieres ya. Te tuviste que ir, me di en la noticia y ahora mi alma está muerta. ¿Cómo te fuiste de mi vida sin yo darme cuenta? Tanto que me decías que me querías tener cerca, y el tiempo no tiene de vuelta. Te tuviste que ir, me di en la noticia y ahora mi alma está muerta. ¿Cómo te fuiste de mi vida sin yo darme cuenta? Tanto que me decías que me querías tener cerca, y el tiempo no tiene de vuelta. Muchos consejos que me diste de cómo corre la calle, muchos que me dijiste que me ponga y no te falle. Quiero que escuches desde el cielo que con mi corazón canto, siento un dolor inmenso, me estoy ahogando en el llanto. Papi tú te me fuiste, yo contigo tenía pique, quiero darle pa' atrás el tiempo, pa' abrazarte y decir. Lo mucho que yo te amo, tú lo sabes, no es que di que mi viejito vuela alto, mi corazón lo rompiste. Vuela, 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 vuela alto, donde quiera que te quiero que escuches lo que te canto. Solo quedan fotos y recuerdos, esto duele tanto, esto duele tanto. Te tuviste que ir, me di en la noticia y ahora mi alma está muerta. ¿Cómo te fuiste de mi vida sin yo darme cuenta? Tanto que me decías que me querías tener cerca, y el tiempo no tiene de vuelta. Vuela, 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 vuela alto, donde quiera que te quiero que escuches lo que escuches lo que te canto. Te tuviste que ir, me di en la noticia y ahora mi alma está muerta. Cómo te fuiste de mi vida sin yo darme cuenta Tanto que me decías que me querías tener cerca Y el tiempo no tiene de vuelta Vuela, vuela, vuela Vuela alto Donde quiera que te quiero que escuches lo que te canto Solo quedan fotos y recuerdos, esto duele tanto Esto duele tanto En verdad, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Papi, lo siento mucho, tú sabes que te amo Donde quiera que tú estés Serás mi luz Con Felir y Cal ATR Studio AA O 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 Gracias.